Este fin de semana, pues se harán las encuestas, o la encuesta, no sabemos, para conocer la opinión del pueblo bueno sobre el poder judicial. Claudia Sheinbaum, la ganadora de la elección presidencial, dio a conocer los resultados que se... Dijo que los resultados... Dio a conocer que los resultados se darán a conocer el lunes. Vamos a hacer las encuestas, esperamos que el lunes, el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México, a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros, y también de la elección directa. Mario Delgado, el presidente de Morena, confirmó que se realizarán tres encuestas, que solo una será responsabilidad de Morena, mientras que las otras las harán dos encuestadoras. Bueno, es una encuesta domiciliaria, cara a cara, con encuestadoras que mostraron mucha cercanía con el resultado de la elección, es decir, encuestadoras que tienen credibilidad. No hacer encuestas con aquellas que erraron por completo el resultado, serán dos empresas más la encuestadora de Morena.